En mi cuarto se fuma mota, no tabaco, retumba en diario a los bajos del aparato Vato, welcome to my cuarto, aquí todo está bien, siempre pasa un buen rato En mi cuarto se fuma mota, no tabaco, retumba en diario a los bajos del aparato Vato, welcome to my cuarto, aquí todo está bien, siempre pasa un buen rato Este es mi cuarto, mi hábitat, mi mundo, mi espacio despacio No pierdo el tiempo, vuela fuera de tu casio, ansio estar contigo, de ti nunca me harto Eres como la hierba, me haces pasar un buen rato, bien chato Desde el noventa y tantos al sinfín, wait, wait Me gusta lo green team, bitch, play, kill me, 6, MC, pussy De aquí exporto rap a toda la pinche city, no es meeting, es under, no es moda, es cultura Aquí libero mi locura, aquí quiero mi sepultura Mi mugrero y mi basura, mi escritura en la gym book Mi música en las bocinas, yo escribiendo en Facebook Doy un tour por el cielo, me elevo como un dragón Soltando humo todo el día a la ventana de mi cantón Monterrey, Nuevo León, México, industrias del vicio Desde aquí me desquicio, soltar rimas es mi oficio En mi cuarto, se fuma mota, no tabaco Retumba en diario los bajos del aparato Vato, welcome to my cuarto Aquí todo está bien, siempre pasa un buen rato En mi cuarto, se fuma mota, no tabaco Retumba en diario los bajos del aparato Barato, vato, welcome to my cuarto Aquí todo está bien, siempre pasa un buen rato Boleto de camión te lleva a la felicidad Sumo en mi cuarto, hartos de la sociedad Quiero volar, escapar muy lejos de Babilonia Escribir mi historia, borrar mis memorias Porque odias mis glorias y por ellas darías todo Jodo, jodo lo que toco a modo hardcore, cuello roto Como sueños del que antes eras, así una diez primaveras De que sirven tus deisboleras, ñoeras y no conoces tu acera Afuera llueve y sale el sol, yo dentro fumando un blom Bien guasón, me aviento hora y media de improvisación A solas o con camaradas, caguamas y llamaradas Viajes como cuentos de hadas, terminadas en mamadas Mis palabras lo dejan claro, vato, sé que lo parto Fumo en mi cuarto, siempre pasa un buen rato En mi cuarto, se fuma mota, no tabaco Retumba en diario los bajos del aparato Vato, welcome to my cuarto Aquí todo está bien, siempre pasa un buen rato En mi cuarto, se fuma mota, no tabaco Retumba en diario los bajos del aparato Vato, welcome to my cuarto Aquí todo está bien, siempre pasa un buen rato En mi cuarto, se fuma mota, no tabaco Retumba en diario los bajos del aparato Vato, welcome to my cuarto Aquí todo está bien, siempre pasa un buen rato En mi cuarto, se fuma mota, no tabaco Retumba en diario los bajos del aparato Vato, welcome to my cuarto Aquí todo está bien, siempre pasa un buen rato ¡Suscríbete al canal!